Una divertida fiesta de cumpleaños con globos, dulces, pastel, piñata y desde luego payasos, fue la que tuvo el pequeño Kevin Isaac Blanco, quien este miércoles 8 de julio cumplió 4 años de edad. Kevin, quien aún no se recupera de las quemaduras que sufrió durante el incendio en la guardería ABC, se mostró muy feliz durante la fiesta, a la cual asistieron amigos, familiares, personal del hospital, la pequeña Dania Vanessa, que ya fue dada de alta, y al lugar también llegó Francisco, el héroe que derribó la pared de la guardería, asistió con su pequeño ángel. En esta fiesta hubo de todo, el pequeño Kevin se divirtió pegándole a la piñata de Spider-Man, con la ayuda de su abuela, después, él repartió los dulces y bromeó con los payasos que llegaron. En la mesa, además de regalos, tenía cuatro pasteles, y ahí, la foto de su pequeña hermana festejando ella desde el cielo, el primer cumpleaños que no pasa con su hermanito. Decenas de personas hicieron que este 8 de julio, fuera para Kevin un cumpleaños muy especial, pues en el área del comedor del hospital, hubo mucha alegría y diversión. Con imágenes de Alejandro Miramontes, informó el Noticias Telemac, Alejandra Limón.